Hola, Paolita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me está fallando el audio, creo, permítame. No, sí la escucho. Bien, bien que la escucho. Bueno, mire, vamos a comenzar porque pues como que solo usted está por acá ahorita. No sé si ya se unió alguien más. Ah, Franklin también. Pues vamos a dar inicio ya a lo que nos toca para el día de hoy, que es la sesión número tres, o bueno, en este caso la unidad tres, ¿verdad? Regálenme un par de segunditos, ya les comparto mi pantalla. Este, pues también, ¿verdad? Nomás recordarles el avance en la plataforma virtual, que es una de las cosas bastante importantes. El avance debe de ser semanal, ¿verdad? No, tenemos que olvidar eso. Entonces, es solamente para que ustedes ahí lo recuerden, que el avance es de forma semanal, así que ya vamos a dar inicio en este momento. Pues yo creo que hasta aquí y vamos a continuar. Ahorita les comparto. ¿Qué tal su lunes? Ha estado un poco lluvioso, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido en su día lunes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues espero que todo bien, ¿verdad? Ahí son... Hola, hola, buenas noches. La verdad, ahí más o menos, como dicen, recuperándome ahí un poco de salud. Estaba bastante mala, ¿verdad? Pasaba. Le ha tenido problemas. Sí, tuve un accidente por ahí. Me había fracturado una mano izquierda, exactamente en la muñeca. Entonces, y luego, pues estuve un poco mal de salud, con gripe, calentura y todo eso, ¿verdad? Un poco viral, pero... Gracias a Dios que está acá, ¿verdad? Y que de alguna manera está bien, porque hay gente que se está quedando así prácticamente sin respirar por esa misma situación de que la tos no lo deja en paz, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera, gracias a Dios que está bien. Y con lo de la mano, quizás con lo de la mano le va a costar mucho tiempo, porque un break the bones o esa clase de cosas, pues es algo que literalmente el tiempo no es nada más tiempo y después del tiempo, fisioterapia, ¿verdad? Y eso sí ya es más largo, más complicado. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia en eso, ¿verdad? Porque está difícil si hay una ruptura, eso es bien complicado, bien difícil. Uno tarda mucho tiempo en recuperarse. Y con lo de la gripe, bueno, ustedes saben que yo los entiendo. Cuando me dicen, mira, tengo gripe, yo he estado igual. Y créanme que los comprendo muchísimo porque ahorita anda dando. De hecho, pues, my mom, ¿verdad? En el caso de mi familia, my mom es la que está bien, bien mal. Y es lo mismo, gripe, ¿verdad? La gripa y la flu que anda dando. So, protéjanse, ¿verdad? De la lluvia. Use the mask. Utilicen su mascarilla, este, etcétera, ¿verdad? Tomen todas las precauciones. Pero me alegra que ya esté por acá, Franklin. Y gracias por asistir a pesar de todos los inconvenientes, ¿verdad? Que ha tenido. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Los demás están todos bien? ¿O también estamos con un poquito de gripe? Estoy bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias a Dios, todo bien. Todo está bien, qué bueno. Qué bueno. Así es. Todo bien porque ya todos los demás estamos con que hay, teacher, aquí nos estamos muriendo. Imagínense si éramos en un salón de clases, fuera bien terrible. Pero gracias a Dios que pues sí están bien, ¿verdad? Algunos, por lo menos uno que esté bien, ya eso para mí, de ganancia también. Y poco a poco con la gripe, poco a poco se van a ir recuperando porque se está dando bien fuerte, ¿verdad? Así que pues espero que se recuperen pronto los que están enfermitos y los que no. Pues cuídense mucho para que no, no se vayan a enfermar tampoco. So, vamos a comenzar entonces. Gracias por estar acá, caballeros, señoritas, ¿verdad? Recordarles en la plataforma virtual, yo sé, ¿verdad? Que miren, teacher, ¿y por qué tanto la plataforma va? Es importante que la completen porque lo que sucede acá es que no solamente es mi persona la que lo mira, sino que pues hay otros que van siguiendo su progreso y demás. Entonces, pues miren, el día de, para no mentirles, ¿verdad? El día de ayer, domingo, es el día que yo pues tomo de la semana para poder checar su avance dentro de la plataforma. Se supone que cada día, ¿verdad? Y lo ideal es de que cada día, como lo vamos haciendo o así cuando pues nosotros tenemos, en este caso, ¿verdad? Durante la clase o a veces un día hacemos dos ejercicios, dependiendo lo que tenemos de la clase, es lo ideal que ustedes avancen. Lo que quiere decir es que para la semana, ¿verdad? Por decirlo así, vamos a ver la unidad dos ahorita, para la semana, ¿verdad? Todas estas del lapicito o los ejercicios deben de tener el chequecito, ¿verdad? Ese es el avance necesario. Entonces, eso quiere decir que las cinco tareas, que es una por cada día, en este caso, ¿verdad? De la semana, tienen que estar completadas para que de esa manera, pues dentro de la plataforma, usted llegue también a lo requerido. No solamente es el uso de la plataforma o el terminar la plataforma, ¿verdad? En este caso, en la sesión dos, con la unidad y sus ejercicios respectivos, más el examen midterm, ¿verdad? Que es el que hicimos el día viernes. Entonces, no solamente es la plataforma, sino también la asistencia. Yo los entiendo. En este caso, si usted está demasiado, demasiado enfermo, que es lo que no puede estar conectado, ¿verdad? Porque no hay manera. Pero si usted, ¿verdad? Siente que, pues, puede estar por lo menos en conexión, aunque no participe, aunque dentro de las actividades, ¿verdad? Usted me escribe y me diga, mira, teacher, yo no puedo hablar. Yo voy a estar escuchando. O yo tengo este inconveniente, ¿verdad? Ahorita, hágalo. Hágalo, pues, por marcar, ¿verdad? En este caso, la asistencia. Si no puede hablar, yo les he dicho, mira, levánteme la mano con el emoji. Yo les voy a poner la asistencia, ¿verdad? O pónganme en el chat, I am here, present, o whatever, ¿verdad? Yo estoy aquí, teacher, aquí estoy, o lo que sea. Pero de alguna o de otra manera, ¿verdad? Para saber que ustedes están acá y marquen su asistencia. La verdad es que yo no sé qué tanto, ¿verdad? Dentro de la asistencia se puede justificar. Yo solo sé que por lo menos solo son dos inasistencias que usted puede tener para llegar al 80%. Dependiendo de la situación, probablemente administración, ¿verdad? Si le llama, conteste y explique. De esa manera ellos pueden justificar, ¿verdad? Y no sé qué tanto ellos pueden hacer eso. Pero no dejemos las cosas al azar, ¿verdad? Pero no dejemos las cosas al azar. El examen está acá en la plataforma, ¿verdad? En este caso, yo sé que algunos me comentaron que ya tenían un compromiso para ese día. El examen está acá en la plataforma, ¿verdad? Plataforma no se cierra. Plataforma sigue habilitada 24-7 y aunque usted no haya completado las demás tareas, puede completarlas en cualquier momento. Yo siempre les digo, háganlo en el momento que nosotros lo estamos haciendo porque así usted no se atrasa, ¿verdad? Eso es lo único, que si usted no se atrasa y no está con la congoja de que ya tengo encima unidad 2 y unidad 3, ¿verdad? Estamos con aquello que no hemos terminado. O hay personas, ¿verdad?, que quizás el último día, digamos por decirlo así, el 20, ¿verdad? El 20, ya durante la noche que ya es el último día, empiezan a contestar y pasa algo por algún motivo y ya no logran contestar y la plataforma quedó a medias, ¿verdad? Entonces, como les digo, no sé qué tanta administración puede, en este caso, justificar una situación y yo siempre digo, no dejemos nada al azar. Si lo puede hacer en el momento, háganlo, ¿verdad?, para evitarse inconvenientes. Y en el caso del examen, no hay ningún examen que yo les haga, ¿verdad? Es el examen que está acá dentro del MITRE. De mi parte no hay exámenes, ¿verdad?, solamente es la clase. Ahora bien, alguien me pedía las presentaciones. Perdónenme, fíjense que a mí se me olvidó. Así les voy a ser honesta, el viernes totalmente lo olvidé y no les envié la sesión 2. Entonces, hoy les voy a enviar la sesión 2 con ya todo lo que estuvimos agregando, ¿verdad?, y poniendo. Y ya es el otro viernes, pues ya este viernes les mandaría la sesión 3, que es lo que vamos a ver. Y todo lo que se le va a ir agregando, ¿verdad? Porque ahorita solamente está como que el privio de las cosas que vamos a ir viendo y después le vamos agregando lo demás. Que se le agrega el material extra, ¿verdad?, a parte del manual. Entonces, hoy en la noche les voy a mandar la sesión número 2. Así que solamente eso, quería hablar con ustedes, ¿verdad? Gracias, de verdad, por los que se conectan. Gracias a los que están al día. Y de igual manera se le da la invitación a los demás que puedan estar al día, ¿verdad? Todos los que contestarán el mensaje hoy en la mañana en el WhatsApp, pues también muchísimas gracias por estar pendientes, ¿verdad?, de su aprendizaje. Así que dicho esto, ¿verdad?, vamos a dar inicio. No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda o pregunta antes de que comencemos. T-Shirt, solamente a todos los que hicimos la, todo lo de la sección 2, creo que es, ¿verdad? Sí. Hasta llegar hasta la 3 era, ¿verdad? Solo la sección 2. Bueno, ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran. Si ustedes quieren terminar plataforma antes, lo pueden hacer. Porque eso no es problema, ¿verdad? Ustedes pueden avanzar en la plataforma tanto como ustedes quieran. Bueno, perdónenme, también eso había olvidado decirles. No tienen que avanzar conforme yo voy a paso, ¿verdad? Si usted conoce, tiene algún conocimiento previo y, pues, quiere contestar el ejercicio, háganlo. Y si le sale bien, también muy bien. Y si quiere ayuda, pues también me puede pedir ayuda, aunque no estemos viendo ese ejercicio. Por eso no hay problema. Ustedes pueden terminar la plataforma antes. La sugerencia es que por semana se vaya avanzando. La semana 1, que era unidad 1, tiene que estar terminada. La semana 2, que es unidad 2, también debe de estar terminada junto con el examen que está en la plataforma. Y ahora que tenemos semana 3, se supone que al finalizar la clase, tenemos que tener que contestar a la primera tarea de la semana 3. Entonces, ese es el avance sugerido, ¿verdad? Esa es la sugerencia. Pero si ustedes quieren avanzar más durante la semana o a la otra unidad, ¿verdad? Por decirlo así, a la 4, usted puede hacerlo. Eso no es ningún problema. Ok, teacher, gracias. A usted, doctor. Veamos, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Hay más, no? Ok, si no hay más dudas, vamos a comenzar entonces. So, today, right, today's date is basically the CIF, right, Monday, the CIF. We are going to have unit number 3 and the name of the unit is where do you work, right? So, as you might see here, I have an image just to illustrate it. So, let's get started with our agenda, right? In our agenda for today, as I say, June the CIF, we are going to describe different departments in your workplace and what they do, right? This is Birea Conference 11. We are going to be studying and here the topic that is going to be always and from now on, basically, are going to be daily routines. The simple present and the WH questions, right? So, ¿qué vamos a ver el día de hoy, verdad? Vamos a comenzar con la unidad número 3. Se llama donde tú trabajas. Tenemos una imagen acá más o menos ilustrando, ¿verdad? Un par de trabajos que, pues, ya nosotros ya conocemos algunos. De igual manera, la agenda para el día de hoy, que es lunes 6 de junio, ¿verdad? Es, pues, describir los diferentes departamentos que tenemos en nuestro lugar de trabajo y qué es lo que hacen. Es la videoconferencia número 11. De hoy en adelante, ¿verdad? El común denominador de esta unidad es rutinas diarias, presente simple y WH questions. Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Más haya sido quizás ya como por el miércoles o el jueves vamos a ver preposiciones de tiempo, ¿verdad? Las vamos a ver un poco combinadas porque también vamos a tenerlas de lugar. Así que para que ustedes conozcan tres de las preposiciones que van a ver, ¿verdad? Porque hay varias, pero vamos a estudiar tres de ellas. Así que vamos a comenzar con una pequeña práctica, ¿verdad? Where do you work? Esa va a ser nuestra pregunta, ¿verdad? So, describing work, right, we are going to brainstorm about the different departments in your workplace. Where do they belong and what do you do, right? So, or what do they do, right, in this case. So, entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tengo la pregunta es, where do you work? Hay tres maneras de contestar esta pregunta o para darle información de nuestro trabajo, ¿verdad? You are going to use the simple present tense plus the verb work, right, in this case. You are going to use the prepositions, in this case, as, with, for, and in. So, these ones are some of the prepositions. These are just only phrases for you, right. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ahorita vamos a trabajar, ¿verdad? Y vamos a tener una lluvia de ideas concerniente a los departamentos que hay en nuestro lugar de trabajo. ¿A dónde ellos pertenecen y qué es lo que hacen? Vamos a hablar acerca de esta pregunta, literalmente, con su información, ¿verdad? Que es donde tú trabajas. Para poder contestarla, nosotros vamos a utilizar el pronombre personal, ¿verdad? Porque, literalmente, es para mí la pregunta más el verbo work, más estas cuatro preposiciones, ¿verdad? Esto se va a constituir solamente en frases. ¿Qué quiere decir esto? With as, you are going to describe your job. With with, you are going to describe the people you are working with, right. For is going to be the company and in is going to be the place. Some of them we see it at the last class, right. Well, last unit, basically. So, for example, in as, as you might see, I work as a teacher, right. In my case, right. With with, I work with adults, right, that are your. So, in this one, four, right. I work for an academy, right. Which is going to be Inglés corporativo, right. And I work in, right. This case, my house, right. So, you might know this is my house, the environment. So, these ones are phrases for us to answer this question, right. Basically, these four phrases answer this question completely. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, verdad? Como ustedes se pueden fijar, acá tenemos las cuatro frases que corresponden a esta pregunta. Where do you work? En work as, verdad, nosotros decimos de qué es lo que nosotros trabajamos. Por ejemplo, acá, verdad, como ustedes pueden ver, en mi caso, yo trabajo como maestra, verdad. Work with, perdón, aquí tengo algo. Work with, nosotros decimos con quiénes nosotros trabajamos, verdad. En este caso, yo trabajo con adultos que serían sus personas, verdad. Work in, nosotros describimos el lugar donde yo trabajo. En este caso, mi casa, verdad, pues estamos en línea. En I work for, sería la compañía o el lugar, verdad, en este caso. Yo la puse a una academia porque claramente la academia es del corporativo. Entonces, de esa manera, nosotros contestamos where do you work, verdad. Si quisiéramos contestar con respecto a otras personas, solamente lo que tiene que hacer es cambiar el pronombre personal, verdad, de su pregunta. Si usted quiere cambiar el pronombre personal de su pregunta, solo dice. ¿A dónde ellos trabajan, verdad? Si quisiéramos cambiar nosotros el pronombre personal de mi pregunta y hacerlo de otra manera. Entonces, acá usted escoge si quiere preguntar de él, de ella, de ellos, de nosotros, etcétera. Y de igual manera puede utilizar estas cuatro preposiciones para dar la respuesta adecuada a esta pregunta, verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si antes, verdad, ya les voy a explicar lo que vamos a hacer con esto, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿By any change? No question. No question. No, teacher. Oh, está claro. Estamos claros, entonces. Ok, si estamos claros, pues vamos a hacer lo siguiente. I would like you to write down these four phrases with your own information, right? And then that you can write it down with one of your colleagues' information. After that, we are going to go on groups and you are going to describe your job, right? In this case, where do you work? And where do your colleagues work or what do they do in this case, right? With a partner. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Deseo que por favor ustedes tomen estas cuatro frases y pongan su propia información, verdad, en ella. También que recuerden a uno de, por lo menos a uno de sus compañeros de trabajo que haga otra cosa aparte de lo que usted hace, verdad, de otro departamento y le dé también, verdad, estas cuatro frases. Pero de acuerdo a la de su compañero o compañera, verdad, usted escoge qué es lo que desea o grupo de compañeros. Ahí depende de usted. Y posteriormente, cuando usted ya tenga la información, por favor me avisan. Vamos a ir a grupos y se van a compartir la información con sus compañeros. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Ok. So, entonces, por favor, trabajen y me hacen saber en el momento que estén listos y que hayan terminado las frases, si las van a escribir, verdad, y yo lo voy a poner en grupos. Si son tan amables. Y si alguien tiene problema, verdad, con el micrófono o algo que sucedió, déjame saber. Si tiene problema con el micrófono o algo más sucede, por favor déjenme saber. Gracias. 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 Ok, gracias Marisa. No se preocupe, lo voy a poner en un trillo para que pueda escuchar. Cuando estén listos, ustedes me hacen saber, por favor. ¿Listos? No, teacher. No, todavía no. Ok. Teacher. How do you say muchas personas in English? Oh, you can say lots of people. In this case, lots of people. Lots of people. Déjame, se lo escribo aquí en el chat. Vale, un segundo. Thank you, Miss. You're welcome. Pueden ser de cualquiera de esas dos maneras, dependiendo de lo que usted quiera utilizar. Ese or no es parte de la frase, el o-er, ¿verdad? Eso no es parte de la frase. Es solamente para decir o, sino que solamente sería lots of people. A lot of people or lots of people. Either or. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Estamos listos? Yes, teacher. Yes. Okay. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Quick question. Are you going to need the picture? Just in case. Pregunta rapidita, ¿verdad? ¿Van a necesitar la fotografía? Solo en dado caso. ¿O no? Sí, teacher. Yes, teacher. Vale. Entonces, déjeme, yo se las mando ahorita y voy a empezar a hacer los grupos. I guess we are 20 exactly, but let me see. Y en. Okay. No, 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 no. Vaya, este. vamos a ver regálenme un segundito que una de sus compañeritas ella siempre se se une con dos Edith, usted esta vez de dos devices, me parece que esta vez de dos aparatos ¿cuál es el que funciona bien? es que yo me conecto de una computadora que no tiene ni audio ni cámara y ahí me conecto en el teléfono para escuchar el audio y si pongo la cámara se me corta porque yo estoy frente a cárcel de mujeres y aquí tenemos bloqueada la señal pero mi pregunta es ¿cuál es el aparato que tengo que ponerla? vamos a hacer algo, voy a abrir los grupos, por favor únanse si son tan amables traten de unirse y este voy a ver en cuál nos queda está en el teléfono está en el teléfono el problema es que los dos tienen el mismo nombre y no distingo cuál es el teléfono lastimosamente no puedo ver la conexión me voy a salir de uno de la computadora vaya, está bien, por favor disculpen chicos ahorita les mando la picture ya, ya me salí ya se salió de la PC ok sí entonces aquí está y aquí está muchas gracias y me voy a mover acá hoy sí entonces vamos a ponernos acá a trabajar ahorita a trabajar ahorita so the rooms are open y ahorita les mando la picture ya están abiertos los grupos pueden unirse ahorita les mando la picture mis estimados gracias 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 Gracias. Gracias. Ah, sí, sí, así sería. Ok. Pregúnteme, pues. Sería, where do you work, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Y yo le respondo? Ajá. I work in a vehicle broker. Vamos a contestar. ¿Vamos a contestar? Vamos a ver. I work as a project manager. I work with others engineer for the oral departments. I work in Guatemala in the central office. I work for an ornamental industry. I do a planification of projects, manager of acquisitions, people manager, and other activities related from project manager. Where do you work? I work in laboratorios en Copay, en El Salvador. ¿Cómo se llama? Me dijiste que eran empresas de hospitales, restaurantes. Ajá, nosotros comercializamos granos. Ajá, yo trabajo en el canal en el que estoy, vemos puertas claves como hospitales, locales, alcaldías, todo el tema, ¿verdad? Ajá, ok, entonces ahí Cabal, donde dijiste que era de Big Company, ¿verdad? Ajá, correcto. Ok. Ok. ¿Y vos estás en qué área? Yo soy en área de venta, de seller, ventas, ya de, como corporativa, ya veo. Gracias. Ah, perdón, 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 que no le escuché muy bien. Bueno, aquí está lloviendo, permítame, permítame. Hola, Miss. Hola, mándeme, Rafael. Consulta. Yo hice una traducción directamente, o sea, de Google, pero no sé si es exactamente así, porque yo trabajo de troquelador, auxiliar de troquelación, y troquelación era diecure, no sé cómo era la pronunciación, pero parecía como diecure. Ok. Entonces, no sé si es así o será otro. Troquelación. Que, perdónenme la ignorancia, ¿qué realmente es eso? Es como la elaboración de tarjetas. Ah, ya, 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 ya. Troquelación. ¿Verdad que hay una maquinita de esas? Sí, sí, hay varias. Ok. Ok. Vamos a ver qué nos dice. Así sería, mira. Déjeme ver, lo voy a compartir por acá y vamos a abrir un documento. Este, lo que usted hace, ¿verdad? O I work. ¿Verdad que sería esta? En este caso, sería así. Sí, sí, pueden ver el documento, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Vamos. Usted sería esto, mira. Esta sería como que la profesión, por decirlo así, el troquelador, ¿verdad? La persona. La persona. Ajá. Ese lo he encontrado, como auxiliar y diecure. No sé cómo se dice realmente, pero... Podría ponerlo así solamente como para que suene más. Diecure ox. Right. Diecure ox. 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 En este caso, ¿verdad? Esta sería ox. 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 Si usted tenga una o. Ox. ¿Verdad? Y sería diecure. Cure. Diecure. Cure. Cure. Porque la palabra es cook. Entonces, este sería cutter. Cure. 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 Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra o solamente la esa? No, creería que solamente eso. Ok. Además, ¿con inconveniente por acá? ¿Todo bien? Ok. Si estamos bien, pues continúen practicando. Ok. Gracias. No sé si tenías la siguiente. Ok. Este, la mía sería. En cuestión a la que estaba viendo. No sé si yo la tendría mal. Pero sería. Eh. Yo. Este. Cook teacher. Sería world cook teacher. Ah, y este sería cooking teacher. Cooking teacher. Ok, ¿y en ese entonces? Sí, en ese entonces. Ok, gracias. Cooking teacher. O en este caso puede ser como cocinero en este caso, ¿verdad? Pero si realmente la labor es enseñar sería cooking teacher. Ok, sí, correcto, sería cooking teacher. Ok, entonces en este caso esta, ¿verdad? Y la otra pues ya sería la de Rafita. Ok, gracias. ¿Alguna otra o estamos bien? Igual, ah, otra que aparecía en la de I. Ahí me queda un poco de duda. I es como la parte física donde uno está. El lugar, el lugar de trabajo. El lugar de trabajo. Pero como a mí me parecía, bueno, en el que usted colocó aparecía a bank, pero no sé si a bank también se puede ocupar en for. Sí, porque igual, bank puede ser considerado como una institución y también el banco es el lugar, ¿verdad? O sea, el mismo noun es para las dos cosas. Ajá, porque para ahí había utilizado como operating building, que es como edificio operativo. No sé si es correcto. Sí, podría ser, podría ser ambas cosas. Fíjese por qué no, no habría problema, porque en realidad el mismo noun se utiliza tanto como para distinguir el lugar, ¿verdad? Que es un banco y también para la institución literal, ¿verdad? Que es el banco. Entonces, no, no habría problema. Puede ponerlo como in y como for también. Ah, ok. Gracias. Bueno, voy a cerrar los grupos, chicos, porque saben que este, varios de sus compañeros, yo creo que ya lo habrán visto en el WhatsApp, están reportando los problemas. Así que. Vamos a cerrar ya. Por deficiencia, digo. Este, pues sí, es que no los puedo, no puedo tener a alguien practicando, otros no, y otros se conectan y otros no, entonces it's like. Sí, sí, correcto. Bueno, yo quiero que platicen entre ustedes, pero a veces no se puede. Así que, ni modo, vamos a cerrar, ¿verdad? Ahorita lo voy a cerrar. Ok, gracias. You're welcome. Hola, hola. Vamos a esperar que salgan los compañeros, ¿verdad? De los break-up rooms, porque algunos están teniendo bastantes issues y pues no he podido, prácticamente, en este caso no he podido practicar nada, así que vamos a ver si tienen por aquí sus compañeros, ¿verdad? Bien de comentarnos lo que han estado haciendo. Estuve con algunos de ustedes, no con todos, pero pues vamos a comenzar. En el mid-time, voy a llamarlos por acá, ¿verdad? Ah, no, pero es que no han salido todos. Bueno, pues sí, ya los tengo a todos por acá. Entonces, ¿verdad? Solo voy a llamar la lista para que podamos continuar. Y, pues, Abigail Mejía Mendoza. Present teacher. Thank you. Andrea García Romero. Present teacher. Thank you. Edith Hernández Chacón. Edith. Present. Thank you. Eduardo García Flores. No, ¿verdad? Eva Orellana Hernández. Está por acá. Franklin Jiménez Mejía. Por aquí está. Jennifer Valles Portillo. Por acá la vi. Sí, ¿verdad? Presente. Gracias. José Guzmán Ezequiel. Por aquí está. Así es. Así es. Julio Caridad Valiente. Julio, aquí está, ¿verdad? Yes. Gracias. Kenia Rodríguez Zelaya. Kenia. Gracias. Gracias. Lady Chiquis Hernández. Lady. Aquí está. Presente. Gracias. Marco Ventura Cepeda. Marco. Sí. Acá estoy. Acá estoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Marixa Hernández de Sánchez. Yo sé que aquí está. Me dijo que tenía un problemita con el micrófono. Miguel Mendoza Pichinta. Muy amable. Ah, gracias. Muy amable. Miguel Pascual Vázquez. Presente. Gracias. Oscar García Martínez. Estú, ahora acá está. Presente. Gracias. Paola Mejía Hernández. Por aquí está Paolita. Rafael Magaña Marabona. Rafa. Sí, ¿verdad? Presente. Gracias. Rafita, por aquí está, ¿verdad? Sí, sí, yo lo vi. Estuve platicándose un rato con usted. Cuarta. Qué barbaridad. Rosa López Urrutia. Rose. Presente. Gracias. Michelle Oviedo Hernández. Martín, esa es la cosa. I'm here. Ay, imagínate, ahora estoy cambiando el nombre. Holman Giron Sánchez. Holman. Hoy no lo he visto. Presente. Gracias. Como hoy no lo he visto, ¿verdad? Por lo regular, algunos de ustedes siempre me hacen de la cámara. Entonces, a algunos que los veo, ya les veo la carita y digo, ah, ahí está. Entonces, hoy no los había visto. But let's see, let's continue. Gracias a los que me contestaron, ¿verdad? Más tarde vamos a llamar a los que no estaban presentes. A ver si se han unido con nosotros. Y si no, pues, ni modo. Ahí tocará falla. Vamos a ver entonces. Tenemos acá, ¿verdad? So, this is what we were practicing or trying at least to practice, ¿verdad? Due to the issues. I don't know if someone would like to share, ¿verdad? Your own information. No sé si hay alguien a quien le gustaría compartir, ¿verdad? Pero en este caso, su propia información. But like if we are asking, where do you work? Como que si ya estuvieramos preguntando dónde trabajas. Diga. I like to share my information. Ah, ok. Entonces, vamos a tener Julio y luego vamos con Stuart. Ok. Go ahead, Julio. Ok. I work as a project manager. I work with other engineers from other departments. Y I work in Guatemala, in the central office. I work for an ornamental industry. Ornamental industry. Ok. Thank you very much. Thank you, Julio. Good job. So, Stuart, go ahead. Ok, thanks. I work as a seller. Ok. And work with adults or different people. Ok. Ok. And work from my office. And I work in a music store. In a music store. Ok. Thank you. Thank you very much. This one, right? The pronunciation is adults. 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 Verdad? Solamente para que ustedes lo recuerden. ¿Alguien más a quien le gustaría compartir? Hello. Don't be shy. Yes. Don't be shy. Vamos a ponerle una cancioncita donde no. Don't be shy. Don't be shy. Ok. Well, let me try it. Ok. Go. Ok. I work as a procedure manager. I work with adults. I work in the office. And I work for a vehicle broker. Ok. Thank you. Good job. I have a few phrases there to answer this question, right? It's a very common question, to be honest. ¿Alguien más a quien le gustaría practicarlo? Compartir. Your teacher. Your teacher. Please. Ok. I work as an internal auditor in Grupo Pai in San Salvador. I check financial statements. Prepare an annual audit plan. Ok. To direct to my team. My team. And prepare report for of directors. Ok. Thank you. All right. La palabra preparar, ¿verdad? Sería en este caso prepare. 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 Right? Prepare. Esa sería la palabra preparar. Ya en el inglés. La que usted me estaba mencionando. En el caso de la palabra anual, ¿verdad? Que en este caso es annual. 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 ¿Verdad? Entonces, es como si tuviera una ñ en esa parte. Así casi si suena más o menos. Sería annual. 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 En el caso de la palabra anual. Y la palabra en este caso preparar de nueva cuenta es prepare. Right? Prepare. Prepare. Entonces, solamente esas dos. Pero aparte de eso, todo muy bien. Gracias. Alguien más a quien le gustaría practicar o decirlo, ¿verdad? En este caso. T-shirt. Tengo nomás una pregunta. En, ¿cómo se llama? En lugar de for? En companies. ¿Quiero ver? No, no, no. En place, ¿verdad? Company. Yo en lugar puse from and office. No sé si tenía que ocupar siempre for. O está bien. No sé. No, no, no. Vaya. Es que in, en este caso, siempre in va a ser una preposición de lugar. De igual manera for. Solamente que este in va más relacionado a exactamente el lugar, ¿verdad? Como por decirlo así, este, yo en mi caso, ¿verdad? Desempeño toda mi jornada laboral directamente desde mi casa, ¿verdad? Desde mi casa. Entonces, I'm in my house, ¿verdad? Yo prácticamente estoy en mi casa. Entonces, I work in my house. Literal, ese es mi lugar de trabajo, aunque mi compañía sea otra. Entonces, este for son las compañías que, como ustedes pueden ver acá, no sé si lo alcanzan a ver bien. Creo que está un poco pequeño. Así está mejor, ¿verdad? Entonces, este, en compañías pueden ver una firm que puede ser una firma. En este caso, estaríamos hablando de, pues, abogados, notarios, etcétera, ¿verdad? Un, ¿cómo se llaman estos? Un buffet, ¿verdad? Ellos le llaman un buffet. A newspaper, ¿verdad? Como un periódico, a big company, by my own, or yourselves, ¿verdad? Para la caridad o una compañía internacional. Entonces, este for ya literalmente se refiere a directamente quién es el que a mí me contrata. En este caso, a mí me contrata Inglés Corporativo. Y a Inglés Corporativo lo contrata Instafor, ¿verdad? Entonces, es como una cadena, como vamos ahí. Entonces, aquí este for literalmente es quien a mí me contrata. El nombre de la compañía para la que yo trabajo. Y este in depende de donde yo lo desempeñe. Por ejemplo, en este caso, Julio nos decía algo. I work in Guatemala, ¿verdad? Porque en Guatemala está prácticamente la empresa, la fábrica, no sé, ¿verdad? El lugar, ¿verdad? Prácticamente la forma física del lugar. Entonces, ese in es la forma física del lugar. Por ejemplo, Rafael me decía, es un banco, ¿verdad? Entonces, yo trabajo para un banco en un banco. Entonces, en el caso de los bancos, ¿verdad? O en las compañías que prácticamente tienen el mismo nombre. Tanto la estructura física, que es el lugar, ¿verdad? El banco, las oficinas de un banco. Como también lo que es la compañía, ¿verdad? Que es un banco. Como usted puede diferenciar la compañía, ¿verdad? Si sería for, que no sé, ¿verdad? Para diferenciar la compañía, for a bank, that is going to be agrícola. Let's say it like that. In the bank, right? In the bank office, por ejemplo, sí. En las oficinas del banco. Entonces, prácticamente el for es el nombre de quien a mí me contrata. Y el in es la estructura física donde está ubicado. Siendo así, ¿verdad? Ok, profesora, gracias. Bueno, miren, si no me oyen, me avisan porque por acá en mi chante, ¿verdad? Ya empezó a llover y está lloviendo algo fuertecito. Entonces, I don't know qué tanto el sailing va a aguantar el ruido. Así que por cualquier cosa me avisan y yo voy a ver si, pues, I'm going to put my headset, ¿verdad? Me voy a poner los audífonos. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? En el caso de cuando es, where do they work? ¿Un puerto? No, no. Where do they work? Where do they work? En este caso sería ellos, ¿verdad? Aquí solamente lo único que le va a cambiar es el pronombre personal. Por ejemplo, si, digamos, sería un maestro, ¿verdad? Mis colegas, por decirlo así. Este, they work as teachers, ¿verdad? They work with those, ¿verdad? Entonces acá es el pronombre personal el que va a cambiar. They work, como sabemos, el adjetivo posesivo debe de ir junto, comparado con lo que es el, en este caso, el sujeto, ¿verdad? They work in their house. And they work for an accountant, ¿verdad? En este caso el lugar se mantiene tal cual. Entonces ahí dependiendo con el que usted le pregunten, con ese usted me va a contestar, ¿verdad? Entonces, como regla en general, podríamos decir, ¿verdad? Déjenme un segundo. Como regla general podríamos decir, yo contesto con lo que me preguntan. Porque me podrían preguntar, where does she work? ¿Verdad? Y dónde ella trabaja. Entonces yo ya me vería como que en la obligación de darle una o dos de esta, ¿verdad? Dependiendo. De lo que ella haga o él haga. Y acá lo único que yo voy a hacer es cambiar. She works as a doctor, por decirlo así. Ella trabaja como doctora. Vamos a cambiar el siguiente. She works with children. He works in a hospital, right? He works for child hospital, right? Podríamos decirlo de esta manera, poniendo un caso hipotético, ¿verdad? Que ustedes se topan con una tercera persona. Entonces, por regla general, yo contesto con lo que me pregunta. ¿A dónde cabe esto, verdad? Cabe en la cuestión del sujeto y del verbo. Su sujeto tiene que tener concordancia con su verbo. Si su sujeto es tercera persona, su verbo tiene que ir en tercera persona singular en el presente simple. Lo cual quiere decir que yo le voy a agregar una S. Si en este caso es una sola persona, debe de llevar el artículo, ¿verdad? Y la profesión que yo estoy diciendo. Y así sucesivamente. Cada una de las cosas debe de tener una concordancia, verbo, sujeto, verbo, ¿verdad? Y viceversa. En este caso, entonces, acá, con lo que a usted le pregunten, con eso me va a contestar. Primeramente, en este caso, fijarnos en el tiempo. Si me están preguntando en presente, yo voy a contestar en presente. Si me preguntan en pasado, yo contesto en pasado. Si me preguntan con presente simple, en este caso, como lo que yo tengo acá, yo voy a contestar con presente simple. Y debe de tener concordancia mi sujeto con mi verbo. Esto quiere decir que yo le voy a aplicar las reglas que sean propias para cada una de ellos. Entonces, acá solamente es, por decirlo así, sustitución y ver de quién me están hablando. Si es primera o tercera persona. No sé si ahí le aclaro la duda, Julio. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Estamos bien, teacher. Ok. Si estamos bien, pues esto solamente, ¿verdad? Es un extra. Esto solamente es un extra, ¿verdad? Para que ustedes tengan una manera de saber cómo contestar esta pregunta. Es una pregunta bastante común, ¿verdad? Que nos hacen más que todo cuando estamos conociendo personas que quieren saber qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, usted puede contestar con estas cuatro simples oraciones. Ahora bien, usted puede quitarles todas el ay, 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 ¿verdad? Porque allí puede ser usted una sola, pero eso va a depender de usted, cómo lo vaya a agregar. Entonces, vamos a continuar, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar esto ya de ladito y veamos qué es lo que tenemos por acá. Pero, this is what we have, ¿verdad? This is on our virtual manual. Esto está en nuestro manual virtual. Déjenme ver si se va a hacer sharing. No, no se hace sharing. No, no. Can you see the virtual manual? ¿Pueden ver el manual virtual? Sí. I'm moving around. Yes, yes, yes. Me estoy moviendo por acá, ¿verdad? Yes, thank you. So, this page, the one that we are going to study, is the page 29, right? I already have this one on the presentation, but just the screenshot. So, it says, right? Or, it's giving us the instruction. Listen to your teacher read the following departments in a company. Then, match them with the activities they perform. ¿Qué es lo que dice acá o las instrucciones que nos dan? Dice que me van a escuchar leer los siguientes departamentos en una compañía, ¿verdad? Y, posteriormente, vamos a hacer el matching o con cuál de cada una de las definiciones de acá es que cada uno de ellos va de acuerdo. Prácticamente, eso es lo que vamos a hacer. I'm going to repeat it for you. If you want to repeat it, you might go ahead and do it. Remember just to do it with the microphone off due to the virtual environment that we are. And then, we are going to go with questions, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La voy a repetir para ustedes. Pueden repetirlas ustedes. Recuerden apagar su micrófono, ¿verdad? Pues, estamos en un ambiente virtual. Entonces, no lo podemos hacer todos. Y, después, nos vamos a ir con preguntas y respuestas. And we are going to do the exercise. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? So, this is the number one. This one is production. 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 Right? This one, the number two, right? Research and development. Research and development. Research and development. Purchase, sorry. Purchasing. 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 Marketing. 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 Human resources management. Human resources management. Management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Accounting and finance. Right? So, questions regarding to this or do you want me to repeat it once again? ¿Preguntas acerca de esto o quieren que se nos repita de nueva cuenta? Lo puedes volver a repetir, por favor. Sí. This one, right? Production. 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 Research and development. Research and development. Research and development. Purchasing. 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 Marketing. Purchasing. Marketing. 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 Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. All right, questions. ¿Hay preguntas? No, teacher. No, all right. Everyone's agree. Teacher, what is purchasing? Purchasing. And development. Compras. 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 Okay. Purchase, right? Prácticamente este purchase es de comprar. Comprar algo. Hay unas compañías, déjenme ver exactamente porque sé que tiene su nombre, el departamento. Este departamento bien. Es el departamento Gastón de las compañías. Veamos. Déjenme ver. Suscríbete. ¿Qué es esto? Dios mío. Permítanme. Y qué es lo que tenemos acá, ¿verdad? En el caso de este purchasing es comprar, ¿verdad? Y en este caso adquisición. Pero no sé cómo se llama el departamento, para serles honesta. Alguien tiene un, al Spanish, que, ¿cómo se llama este departamento? Porque yo lo conocía, ¿verdad? Así, me van a disculpar la ignorancia en el español. Yo lo conocía como Purchasing Department. Y yo sé que es el departamento donde hacen las adquisiciones. Pero no sé si se llama así, el departamento de las adquisiciones. O tiene otro nombre. ¿Alguien lo sabe? Yo lo conocí como el departamento de compras. ¿El departamento de compras? ¿Compras o adquisiciones? ¿Ambos casos? ¿Ambos casos? Ah, como compras. Correcto. Entonces, esa sería como que ya la traducción a nuestro español. Gracias a los que me comentaron, ¿verdad? Sería como el Purchasing. Aquí lo que le hace falta es Department, ¿verdad? Porque sí, literalmente es. Porque Purchasing es solamente compra. Y puede ser una compra cualquiera. Usted lo puede hacer tanto en línea como una compra física, ¿verdad? Se va a la tienda y se va a comprar lo que usted desee. Pero si ya fuera del departamento, como estamos hablando de compañías, es Purchasing Department. Entonces sería el departamento de adquisiciones o el departamento de compras. ¿Verdad? Como ustedes mismos me han comentado. Porque Purchasing en general es solamente compra. ¿Verdad? Compra, compra, compra. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Question so far? Sería en este caso, recursos humanos. El management de recursos humanos. Este management es como el manejo de los recursos humanos. Déjenme buscarles una traducción más amigable porque eso suena extraño. Podría ser también, en dado caso, ustedes no quieran decir todo ese Human Resources Management, ¿verdad? Si no quieren decir el Management, en este caso sería el Departamento Administrativo de Recursos Humanos. Así se llamaría. O Gerencia de Recursos Humanos, ¿verdad? Si lo quisieran ver acá, el Management. Departamento Administrativo de Recursos Humanos o Gerencia de Recursos Humanos, ¿verdad? Así sería, de esa manera. Pero si ustedes no quieren decir Human Resources Management, solo pueden decir HR, que son las primeras siglas, ¿verdad? HR, HR Management. Entonces ahí ya se entiende que es el Human Resources Management. Entonces sería el Departamento, ¿verdad? O Gerencia de Recursos Humanos. En este caso. Ok, teacher, thanks. Bueno, tratémoslo así, ¿verdad? Como gerencia suena más, más bonito. Como nosotros decimos, suena más bonito. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Research and Development es investigación y desarrollo o es mejora continua? Es either or. Ahí podría ser mejora continua dependiendo como el, bueno, la empresa lo trate. O en este caso, en el, lo que es investigación y desarrollo. Porque el research es investigación y development es el desarrollo. Entonces, ahora, ¿verdad? Como hay un sinfín de cosas dentro de las compañías que están llamando como que de una manera más amigable las situaciones, les han cambiado nombre. Como Julio nos mencionaba, mejora continua, ¿verdad? Ya no le llaman investigación y desarrollo, sino que mejora continua, ¿verdad? Y al final es lo mismo. Dentro de las empresas, debido a muchos cambios, últimamente, ¿verdad? He visto que han, han como no reestructurado, sino que renombrado las cosas. Entonces, mantienen su misma estructura, pero lo renombran. Por ejemplo, ahora ya no son llamados supervisores, ¿verdad? Ya no, ya no más se llaman supervisores, sino que se llaman team leaders, ¿verdad? Sino que se llaman líderes de equipo, ¿verdad? Ya no sean más supervisores. Entonces, porque también es una cuestión de mindset, ¿verdad? Mindset es de la mente, ¿verdad? Es para dar una diferencia a cómo nosotros percibimos a las personas. Si usted le habla de un supervisor, usted siente como que no se puede acercar mucho porque la persona es una otra. Más si le dicen un team leader, es como que en la mente de uno, ¿verdad? Al final cambia algo, o al menos eso es parte de la psicología. Por esa razón han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Si ustedes se ponen a buscar, ven que la estructura de la situación es la misma, pero con otro nombre. Entonces, es más que todo por cuestión de mindset, ¿verdad? De mindset para el empley, el empleado, ¿verdad? Que somos, al final somos nosotros. Así que probablemente nos vamos a topar ya no más como gerencia de recursos humanos, sino que probablemente puede que tenga otro nombre al final de los días, ¿verdad? Hasta ahorita, no sé, nosotros, en mi caso ahora solo decimos HR, que sería el Human Resources. And that's it. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Dudas, preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, vámonos a lo siguiente que sería el matching, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente que es matching. And in this time, yes, we are going to go to the other presentation, ¿verdad? Not just this one. So, let's see, right? Which one do you think it's going to go to number one? ¿A dónde piensan ustedes que va a ir el número uno? Control and supervise the production workforce and inventory. And inventory, good job, right? Buen trabajo, así es. And here we have number one, right? Where is it going to be the number two? Develop, design, new or improving existing products or processes. Yes, good job. Number two. And where do you think it's going to be the number three? Buy, buy and acquire real materials, production equipment, ETC, for the youth of the organization. All right, good job. So, let's be careful with some of the words there. Se lo vamos a tener cuidado con un par de palabras ahí. This one, right, is buy, ¿verdad? Buy. Buy, acquire, 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 raw, raw, materials, right? Materials, materials. Aquí imagínense como que tenga una ahí de puntito. Materials. This one, right? Equipment, equipment, equipment. La P se huella bastante. Equipment, equipment. And this one, it's going to be et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. And that's it. Good job. Thank you. So, the next one, the number four. Research and identify what customers want and need at the right place. Good job. Good job. Excellent. The number four, right? And then the number five, which is the number five. Recruit. No. ¿Cómo se pronuncia eso? Recruit. 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 Select and training new empologies for the right job in the company. Thank you. This one, right? Select. 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 All right? Good job. Thank you. So, in the next one, we already know which one it is, right? The number six. Who wants to read the definition? ¿Quién quiere leer la definición? A. ¿Quién? Oua. Six. It's a financial record and transactions involving monetary inflows and outflows. Thank you. Transactions, right? Transactions. Transactions. Ajá. Transactions. Good job. Teacher. Yeah. Can you repeat? Recruit. 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 Recruitment. Es que nosotros lo hemos escuchado como recruitment. Verdad? Que sería reclutamiento. Este es recruit. 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 A will work. Ni nada más. Es una palabra kind of weird. Un poquito rara. But yeah. Recruit. Select. And train. Right? New employees. ¿Verdad? Porque casi me va a decir que es uno de empley? Nada más. Verdad? Y esto es empleyis. Bueno, empleyis. Okay. Questions so far about the definitions? Or any other question? Okay. Esa no se pide, okay? ¿Vaya a ver si se la va a ver? No. Claro que sí. Déjame ver la voz. Déjame ver si la va a ver. Déjame ver si la va a ver. Last time, I was in a class as well. Estaba en una clase también. Y ahí estaba. Estaban repartiendo la cena con los alumnos. En la casa del alumno. Escuchamos todo lo que iba a comer. Algo de envidia, ¿verdad? Como eso de la noche estaba comiendo. Y yo estaba como, we too, we're hungry. Así que sí. Eso acontece, ¿verdad? Cuando estamos en un solo virtual. ¿Tienen preguntas o estamos bien hasta acá? No es bien. No es bien. Okay. So, en relación con esto, ¿verdad? Esto será el trabajo en la ocupación, básicamente los departamentos en nuestra compañía, ¿verdad? Estos son solo algunos de ellos, ¿verdad? Of course, las compañías, tienen tantos departamentos que no son solo estos. Pero podemos decir que estos son los principales, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Estos son departamentos concerniente a los trabajos y ocupaciones, ¿verdad? En todas las empresas hay hasta más departamentos, ¿verdad? Pero eso se podría decir que son como que los, los tres, los seis, ¿verdad? Que más se conocen dentro de una empresa, ¿verdad? La producción, desarrollo, compras, el marketing, recursos humanos y finanzas, ¿verdad? Que en el final es finance. Entonces, esos son los que tendríamos y vamos a estar hablando un poco de esto, ¿verdad? Concerniente a esto, ya hablamos acerca un poco de lo que trabajamos. Pues vimos acá unas partes de nuestra empresa y vamos a continuar con parte de las rutinas diarias, ¿verdad? Always in simple present tense. Yeah. So here we are going to have, right, one reading and there are interviews, right? What's your schedule like? ¿Cómo es tu horario, verdad? Look at the pictures and the levels who gets up early and who gets up late. So we are going to at least send three different people talking about their routines, right, or their schedule. So we are going to have this one, right? So it's like a bulletin board, right? They're in the United States. They are really, really common, these type of things in the schools. So here we are going to have Mike Stark, right, that is going to be the reporter or the interviewer to these three different people, right? So I'm going to give you just one minute in order that you can scan the reading and then I'm going to place the audio, right? So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar a Mike, ¿verdad? de entrevistando a estas tres personas acerca de su rutina o de su horario, ¿verdad? Como vamos a estar viendo rutinas diarias, también vamos a ver un poco del horario. Entonces, les voy a dar un minuto para que ustedes puedan leer las tres entrevistas, solamente leerlas, ¿verdad? O pueden, en este caso, escanearlas, verlas un poco y para ponerles yo el audio, ¿verdad? Así que, por favor, léanlas y en un minutito les pongo este audio. Ustedes me dicen si al momento que están leyendo tienen alguna duda con algún, bueno, en este caso, ¿verdad? Con alguna palabra o vocabulario y con muchos estudios. Ustedes me dicen si lo pueden ver bien o está un poco blurry o si la miran. Ok. ¿Listos? ¿No preguntas? Yo no leo, o sea, yo no veo bien. Lo leo bien. Ok, gracias. ¿Están listos? ¿No tienen preguntas? Yo casi no lo veo. Usted casi no lo mira. Ok. Estoy choco. Ok, let's listen then. Vamos a escucharlo entonces, ¿verdad? Pongan atención a lo que van a decir cada uno de ellos para que puedan escuchar cada una de las rutinas de estas personas. Así que vamos a ponerlo. ¿Están listos? ¿Están listos? Reading. Page 41. Exercise 11. ¿Están listos? Sí. Ok. Yes. Page 41. Exercise 11. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then, I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Justin Reed, city tour guide. What's your schedule like? I get up at 6.15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? I go for a run at 6.30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No. I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3.30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay. Would you like to listen it once again or that's fine? ¿Quieren escucharlo una vez más o así estamos bien? Yes, again, please. Again, okay. Page 41, exercise 11. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. What's your schedule like? I get up at 6.15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? I go for a run at 6.30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No. I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3.30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. I go to bed at 5 in the morning. Okay. Is that fine? Is that fine? Yes, that's fine. Alright. So, do you have any question regarding to this listening? Tienen alguna pregunta concerniente a este listening reading, right? Sería como que un listening y que también leímos un poco acá. Tienen alguna pregunta? How do you mean noon? Which one? Mike, Brittany, or Maya? It's Brittany. In Brittany, yes. Which one? They end at noon. At noon. Oh, they ended up at 12. A las 12 terminan. Eso quiere decir las 12 p.m., ¿verdad? Que sería el mediodía. Midday, noon. Es otra manera de referirse al mediodía, ¿verdad? Noon. Terminan al mediodía. So, another one that you might have. Another one que tengan, otra que tengan. So, I would like you, right, to answer this question. What's your schedule like? You can write it down, your answers, right? Or think about that. What do you do before work? ¿Qué es lo que usted hace antes del trabajo? What do you do after work? ¿Qué es lo que hace después del trabajo? And if you work every day, right? So, in this case, those ones are the questions that you are going to answer, right? So, prepare your answers and when you are ready, you are going to share with a partner. Preparen sus respuestas y cuando estén listas, van a compartir con un compañero y ese compañero va a compartir con ustedes. So, once you finish, we are, I'm going to give you 10 minutes, right? Les voy a dar 10 minutos para eso. So, after those 10 minutes, we are going to come back to the main session. Nos vamos a regresar a la sesión. And I'm going to ask you the questions. Y yo les voy a preguntar a ustedes, right? So, I want to get your answers. Me gustaría obtener sus respuestas, right? So, probably it might be about you or about your partner. So, puede que sea acerca de usted o acerca de su compañero, right? You don't have to give your real details, right? No tiene que dar sus detalles reales. You can give just only random information. This is just practice. Usted puede dar solamente información así aleatoria, verdad? Es solamente práctica en este caso. Entonces, usted, you can make it up. Puede inventar, verdad? Make it up. Puede inventarse ahí algo, verdad? Aunque no sea la realidad. Es solamente para que usted practique. El punto acá es que practiquemos, verdad? So, ready? ¿Listos para hacerlos? Yes? Yeah. Okay. So, thank you for your answers. And let me know when you are ready. Piensen acerca de sus preguntas, verdad? Con respecto a las mismas que le hicieron a Mike. Y me dejan saber cuando estén listos. Les doy un minuto y medio para que piensen en sus respuestas. Is that fine? ¿Estamos bien? ¿Con eso un minutito y medio? Yes. Okay. So, when you are ready, let me know. Aquí voy a estar pendiente. Son las nueve veintisiete, verdad? Así que, las nueve veintiocho, we go on the rooms. Vamos a ir a los grupos. Vamos a ir a los grupos. Vamos a ir a los grupos. ¿Están listos, chicos? Yes. Yes? Okay. So, vamos a los grupos entonces. Sí, alguien habló, perdón. Voy a mandar la foto. ¿El grupo sí la quiere? Sí. ¿Desean la foto? Sí. Sí. Si desean la foto, yo con mucho gusto se las mando, ¿verdad? Ahorita. Vamos. Antes de irnos a los grupos, ¿alguien sigue teniendo algún issue con respecto al audio? Que me lo ponga ahí en el chat para ponerlos en trios o el check, ¿sí? ¿Alguien que está teniendo algún problema con el audio? O ya no, todos estamos bien. ¿Sí? Ah, okay. Mira. Podemos hacer la que nosotros queramos. Allí solamente de practicar las preguntas que tiene Mike. O si quieren las otras preguntas, si alguien estudia, pueden hacerlas. Ahí sería un demanda, ¿verdad? Como por decirlo, el demanda de acuerdo a su situación. La sugerencia es la de Mike, ¿verdad? Esa es mi sugerencia. Pero póngalo ahí en su situación, ¿verdad? Okay. Gracias. Veamos entonces. Quiero ver. Jennifer tiene inconveniente. Okay. Miguel también. ¿Quién más? Alguien me escribió en el WhatsApp, pero yo solo vi Mary. Es Marixa. Sí, Marixa. Póngame en el chat, Marixa. Es usted. Ah, okay. Gracias. Entonces, muy amables, ¿verdad? A usted se le está cortando la señal. Entonces, vamos a ver por acá. Miguel y Jennifer. Muy bien. La voy a mover aquí al cuatro. A mí me lo vamos a poner en el número seis. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Usted estaba, Franklin. Usted estaba, Franklin, Franklin, lo voy a mover con otros compañeros. Oiga, va a estar en un trío. Y de ahí estamos set. Sí, aquí estamos set. Ok. So, the rooms are open. Van a estar ahí, en este caso, ¿verdad? Algunos de los compañeros como ustedes, donde vean tres. Y hay un compañero que no les va a contestar, pero aquí es el que está teniendo problemas, ya sea con conexión o, en este caso, con micrófono. Así que están abiertos los grupos para que puedan practicar. Diez minutos. Son las nueve treinta y uno. Eso quiere decir que a las nueve cuarenta y uno se cierran los grupos. ¿Verdad? Nueve cuarenta y uno se van a cerrar. All right. So, let's see. They are open. Oh, who's sharing? Ah, okay. So, let's see. I have breakfast at six. And after work? I finish at six thirty p.m. Okay. And do you work every day? Yes, I work every day. Okay. Can you take a shower? Don't you take a shower? Or what happened? Okay. Sí, claro. Solo estoy pensando en la acción. Okay. Siguiendo la línea de... Okay. De estos escuincles que pasaron hablando ahí. Ajá. Okay. Sí, sí, sí me baño, sí me baño. Me dieron chispín para romper el hielo. ¿Y qué pasó con Marisa? Ah, es que ella es la que está... Tiene problemas, ¿verdad? Creo que sí. Yo creo que no puedo oír o que sea. Okay. I get up at six o'clock. And then I breakfast. It's 15. And I start work at night. Okay. And that do you do before work? I got for around at 6 a.m. And then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. And I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work Fridays and Saturdays and Sundays. Okay. Vaya, demos el último. Vaya, dice... What's your schedule like, vos of Maya? Okay. Well, I work at night. I go to work at 10 o'clock. And I play until 3. When I start. What do you do after work? Which days? It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Oh, wait. Sí. Yes. Yes. Y ahora? Ahora va... Después. La de en after work. Okay. En after work. I have my English class and watch TV. Okay. Thanks. And work every day, ¿verdad? Yes. I work every day and weekend eventually. Eventually. Yes. Okay. Le repito las preguntas para que, por si completó la parte que, que me, la pregunta que tenía. A la medianoche. De, ajá. De las ocho a la medianoche. Ajá. A la medianoche. Y esto que no es de, bueno, desde la noche hasta la medianoche, creo que. Estudia las noches. Desde las ocho de la noche hasta la medianoche. Ah. Vaya, eso sería su oral. Ajá. Y si uno no estudia, debería solo de noche. Jajá. What's your... Sk... Skate... 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 ¿Cómo se pronuncia? Skate... 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 ¿Qué dice? Es que no se ve bien en este teléfono. Skate... 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 Entonces, para mí sería el revés. Yes, I get up at 6, and they do a me. What's your screen for like? I get up at 5 o'clock and start work at 8 a.m. And what do you do before work? I have my breakfast at 6.30. And after work? I finish at 6 p.m. and I have English class at 8 p.m. Do you work every day? Yes, I work every day, and sometimes I work Saturdays and Sundays too. Thank you. And now I'm going to ask you what's your screen for like? I get up at 6 o'clock and start work at 8 o'clock. And what do you do before work? I go for the work for 30 minutes. And after work? I finish at 6 o'clock and I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work on Monday to Friday. Ok. Vaya, si quieres me pregunto esto a mí ahora otra vez. What's your screen for? Screen for screen, I assume. Screen for life. Screen for life. I get up at 5 o'clock. Screen for life. 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 Ok. Pues yo sé, verdad, chicos, que está lloviendo en muchos lugares y el internet como que no está funcionando bien. Créanme que lo sé. A veces a mí también me falla por acá. Cuando estoy, en el momento en que estoy más desesperada, con el trabajo, como que huele el miedo, el roto, y empieza a fallar. Entonces, créanme que los entiendo. Bueno, hay algunos compañeros que no han salido del grupo, ¿verdad? Ah, ya se terminó. Vamos a ver. Did you were able to practice? ¿Pudieron practicar con los compañeros, con la compañera que está? ¿Sí? Sí, mis. Ok, qué bueno. Si pudieron practicar eso, me alegra. Entonces, veamos. ¿Quién quiere contestar las preguntas? ¿Verdad? ¿Quién quiere? Así es que acá, verdad, estamos regalando, ¿verdad? ¿Quién desearía participar? Yo le voy a hacer las preguntas y usted me contesta. ¿Quién gusta? ¿Va a regalar puntos? Sí, le voy a regalar un puntito ficticio, ¿verdad? Miren que aquí no tengo, no tengo con qué, con qué, de qué manera sobornar, ¿verdad? Porque no podemos dar clases. No hay manera de hacer soborno. Abby, gracias. Qué linda. Veamos, Abby. Vamos a empezar. What's your schedule like? Ok. Honestamente, yo podría acompañarla, pero usando el texto del libro. Sí, está bien, no hay problema, ¿verdad? Vamos acá. Abby me levantó la mano y dijo que sí, pero no me contesta, ¿verdad? Vamos a ver, en el mid-time que Abby nos contesta. Perdón, sorry, pues sorry. Ah, ok. Entonces, voy con usted y luego voy con Marco Antonio, ¿verdad? Estaba en mío y no me había percatado. Ah, ok. No se preocupe. Y luego vamos con Ezequiel, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Vamos, Abby. What's your schedule like? I get... Permítame, esperame. Ok. I get up at 4 a.m. I take a shower and brush my teeth and rest at 4.20 a.m. Ok. Thank you. And what do you do before work? I prepare my breakfast and my lunch at 4.40 a.m. Then take the bus to work at 5 a.m. Ok. Thank you. Be careful with the word prepare, right? Once again, prepare. 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 Thanks. Prepare. And the other one is the bus, right? Bus. 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 Muy bien. And what do you do after work? I play with my son, prepare my diner and recite my class English and then take a shower and sleep. Ok. So it's going to be English class. English class. English class. Thanks. Good job. Yes. All right. So and what do you do? Do you work every day? No. I work on Monday to Friday. And we can enjoy my family. And we can enjoy your family. Ok. Good job. Thank you, Abby. Buen trabajo, ¿verdad? Excelente, Abby. So let's see, right? Some in the skisome works regarding to the pronunciation. Let's remember, right? Solo recordamos un poquito. ¿Verdad? Prepare. ¿Verdad? Prepare. ¿Verdad? Que sería la pronunciación. Sería prepare. ¿Verdad? Prepare. Y la otra que es dinner. ¿Verdad? En este caso es dinner. Like this. Dinner. Que sería la cena. So prepare. ¿Verdad? Prepare. Dependiendo cómo ustedes lo oícan, yo lo digo así, ¿verdad? Prepare. Y la otra sería dinner. ¿Verdad? Solamente esa palabra. But good job. Besides that, buen trabajo. Bien hecho. Gracias, Abby. Vamos con usted, Marco Antonio. Vamos a usar el de Mike. ¿Verdad? What's your schedule like? El de Mike sería... ¿Cuál? ¿El de Brittany? Oh, perdón. El de Justin. I get up. Okay. What's your schedule like? Okay, 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 okay. I get up at 6.15 a.m. and start work at 9. And what do you do after work? Before work. I go for a run at 6.30 a.m. and then I have a breakfast at 7.00. Good job. And what do you do after work? I finish at 6.00 a.m. and I have the diner downtown. Okay, thank you very much. Dinner, right? Dinner. Dinner. Yes. And do you work every day? No, I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Thank you very much. Good job. Buen trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. Veamos. ¿Quién sigue? Ezequiel. Por ahí me puso una mía. Yes. ¿Qué es? Muy bien, Ezequiel. Veamos. What's your schedule like? I get up at 6.00 a.m. and then I go to my work. Okay. And what do you do before work? Once again. Yes. Oh, can you go? Milk. Milk, you scared me. I thought that you lost connection. So, and what do you do before work? Before work, I take a rest on my bed. Because sometimes I sleep. Okay, prior to go to work. All right. So, and what do you do after work? ¿Lo que haces por el trabajo? After work. Yes. What was the previously question? The previous question was, what did you do before work? Before work? Before. Antes. Okay. Sorry. It's okay. I couldn't. Sorry. I'm sleeping. You are sleeping. Okay. I don't feel very well. Even so, I'm here. Yes. Okay. I see. Sorry to hear that. So, simply that way, Stuart is going to participate. Thank you, Ezequiel. Yes. 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 So, Sor, what's your schedule like? I get up at 6 a.m. and I start work at 8 a.m. Okay. And what do you do before work? Take a breakfast and then take a shower. Okay. And what do you do after work? I go to my house at 6 a.m. and then I have a cup of coffee at 7 o'clock. Okay. Thank you. And do you work every day? No. I work in the week from Monday to Friday. Okay. On the weekdays. Thank you very much. Good job. Buen trabajo. Bien hecho. All right. So, there will be someone else that who would like to participate or that will be it. Alquien mas a quien le gustaría participar o eso sería todo. Oh, okay. Julio. So, tell me. And Paola. So, I'm going to have Julio and Paola, right? So, Julio, what's your schedule like? I get up at 6 a.m. and I go to my work at 7 a.m. Okay. Good job. So, and what do you do before work? I have my breath bath at 7 o'clock and I drink my coffee. Okay. Thank you. And what do you do after work? I have my English class and I watch TV at noon. All right. And do you work every day? Yes. I work every day and eventually on weekends. Eventually on weekends. Thank you. Eventually. Eventually. Good job. Gracias. Muy amable. Bien hecho. So, let's see. Paola, we have, what's your schedule like? I get up at 5.30 a.m. And I start work at 7 a.m. Thank you. And what do you do before work? I take a shower, then I breakfast, and then I go to my work. Then I go to my work. Okay. So, in this one, right? In the breakfast, don't forget to add I have, right? Or have breakfast. Porque nosotros acaso le decimos desayunar, ¿verdad? Que es breakfast. Pero en realidad allá, pues, no se puede. Nosotros tenemos que agregarle este have COC. Así que just in case, right? And what do you do after work? Well, after work, I, I just, I, I study, I am in my classes at university, and then I am in English class. And then I, at least. All right. So, thank you. And do you work every day? I work on Monday to Saturday. Saturday. Okay. Thank you very much. So, you have off on Sundays. Thank you. So, good job. Do I have someone else? Tengo a alguien más. No. Okay. So, if there is no one else, let me remind you something, right? Déjenme recordarles algo. Here in English is, first of all, the one that describes it, and then we have the noun. Por ejemplo, nosotros tenemos esto. Okay. Las clases de la universidad, however, in English is going to be, right? Lo mismo. So, in English is going to be, first of all, the one that describes, and then the noun, right? So, here, the one that describes exactly what type of classes we are receiving, it would be university, or in this case, English classes. So, the classes is the noun, right? That we are describing. So, remember that, please. First of all, in English is the one that describes, and then the noun. So, here, in English, for example, a lot of people say that it is the other way, right? That is the other way, right? That is the other way, right? But in reality, it is first the one that describes it, and then the noun. In this case, with what are the classes, right? It is the one that tells us what type of classes. So, first of all, in this case, the type of classes that we are receiving, right? That is a language or a place, right? In this case, the university, which are the classes universitaries, and then the noun, which is literally the classes. In Spanish, well, it is the other way, the classes of the university or the English, right? But here, no, it is the other way, first the one that describes it or the noun, which is the noun, which is the noun that you are receiving, or whatever other thing, and then the noun, right? So, the same thing would happen, because we would say the car, right? In Spanish, the same thing would happen in English, the red car, right? The first one that tells us what color is, and then the noun, right? That in this case, it would be the car. And so they are going to order. Please, in this case, remember this. Just remember it as first the adjective and then my noun, in general. First the adjective and then my noun, in general. It is the record of it, because within a couple of months, right? When they are going to advance and finish their basics and enter into the intermedia, they will see the order. These words have an order in specific, right? When they are describing it with something more detail. But I need to remember this. Why? Because when you are expressing it, you are expressing it, you are expressing it, you are expressing it. Tal cual, eh, como si estuvieran hablando en Spanish, right? Solo me lo trans, me hacen el translation. Entonces, eh, translation no es solamente así. Entonces tenemos que recordar esto. Primero el que lo describe, después el noun, ¿verdad? Are we clear on that? Estamos bien ahí. Sí. No. Preguntas. Dudas. Comentarios. Estamos bien. Bien. Sí, teacher. Ok. Si estamos bien, pues ya casi terminamos, ¿verdad? Y vamos a hacer solamente un pequeño review de lo que teníamos. Tomorrow we are going to see the numbers, right? Mañana vamos a ver un par de numbers. Con respecto a esto, I'm sorry. I have a big allergy. This one is what we are going to be studying. We are going to study information questions. Do you remember that we saw some of them, right? A couple of information questions. So, in this part, we are going to be studying all of them. We are going to study what, where, when, how, right? And as well, I'm going to show you another one that is going to be how many and how much, right? We are going to see them. So, these ones, I will, we are going to go to postpone this because it's almost time that we have to go and finish it out the class. I don't know if prior we finished the class. Do you have any questions regarding on what we have been studying today? ¿Tienen ustedes alguna pregunta en lo que hemos estudiado hoy? De mi parte, no, Miss. No, ok. Yo creo que hoy han hablado un poco más que las previas clases, ¿verdad? En realidad, esta es la intención. Solamente por vocabulario, ¿verdad? Este nosotros no lo hicimos, no ordenamos, en realidad, del uno al cinco. Pero quiero que tengan este vocabulario, early bird and night old, ¿verdad? Early bird es a los que nos gusta trabajar de tempranito o en la mañana, ¿verdad? Y night old es a los que les gusta la nocturnidad, ¿verdad? Trabajar de eso a las ocho de la noche hasta como a las dos de la mañana, ¿verdad? I have seen people like that. Yo he visto personas así que son night olds, ¿verdad? Y otros que somos, pues como yo, I'm an early bird, ¿verdad? Ok, so si le gusta la mañana, ¿verdad? Usted puede decir, I am an early bird, ¿verdad? Soy la persona que le gusta, pues, tempranito las cosas en la mañana, hacer mi trabajo. Y si a usted le gusta más la nocturnidad, puede decir, I am a night old, ¿verdad? Eso es solamente como un vocabulario extra para que ustedes lo tengan. Y se escucha muy bonito, ¿verdad? Cuando se dice así, se escucha bastante natural. ¿ Any questions so far? No, I'll be sure. No? Ok, so fíjense que hoy I don't have anyone in mind to say, does anyone can stay tonight? ¿Alguien que se pueda quedar esta noche, que no se haya quedado? ¿Is there someone? Oh, gracias, Stuart. So, I'm going to stay with Stuart, the rest of the class. It was a pleasure to see you. El resto de la clase es un placer verlos. Si, lo que les pude ver. Passen buenas noches. Descansen. We will see us tomorrow. Please advance on the virtual platform. Por favor, avancen en su plataforma virtual. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, senadores. Gracias. Ok, vamos a esperar un ratito para que los compañeros darles un momentito para que vayan saliendo porque si no, no tiene sentido la sesión Así que me hacen falta un par de compañeros ahí Ok Ok Fíjese que Ah, ahí estamos Ok, hoy sí, ya estamos Eso solo son un par de minutitos Nos quedamos solamente para saber primeramente cómo está cómo se siente, si está aprendiendo o si tiene alguna pregunta con respecto a algún tema que le gustaría repasar para que pues podamos hacerlo Son solamente 10 minutitos Ok, sí, sí, este Bueno, para empezar sí, sí me he sentido bien siento que que la clase pues es bien fluida ¿verdad? Este, igual ¿verdad? Tal vez a veces tenemos un pequeño conocimiento de inglés o sea, porque tal vez a mí se me facilita tal vez escucharlo y traducirlo tal vez a mi manera pero pero me cuesta mucho lo dramático la dramática o sea, ya la aplicación ¿verdad? Entonces siento me ha tocado estar repasando y repasando tratando la manera de de cómo entenderlo un poquito mejor cuando nos referimos por ejemplo cuando usamos el que tenemos que ocupar el dos o el do cosas así ¿verdad? Entonces como obviamente pues ustedes tienen algo que llevar a diario ¿verdad? A uno le toca pues como que ir repasando para ir recordando entonces hay muchas cosas que tal vez este, sí me han costado para más que todo para hacer las oraciones ¿verdad? Y saber ajá, por ejemplo como es bien extenso por ejemplo cuando a ciertas palabras le tenemos que poner el el S al final o la S para ya conjugarlo más que todo con J con Chiva y con It creo que ¿verdad? Entonces ajá o sea todas esas todas esas teorías como que no se le quedan uno muy rápido entonces a la hora de quererlas aplicar le cuestan a uno porque y uno todavía se queda así y entonces ¿por qué es eso? ¿por qué en esa oración va así? Y tal vez ya la hemos visto pero como es como como no todos entendemos de la misma manera tan rápido ¿verdad? Sí, es cierto es por el avance también porque como acá la cuestión es de que el libro hace mucho pushing ¿verdad? hace bastante pushing en que se tiene que hacer esto esto y esto entonces entramos en esa podríamos decir disyuntiva ¿verdad? que hay que como usted dice que yo tengo que llevar algo a diario que es lo que tenemos que estudiar o ver ¿verdad? Así es pero de igual manera este fíjese que yo me enfrento a un problema porque la mayoría no se expresa ¿verdad? y no se siente por por temor por pena y algo más porque yo en mi persona siento de que no 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 sé si digo le doy miedo ¿verdad? pero yo siento que intento no hacerlo ¿verdad? no no crear ninguna especie ninguna barrera entre ustedes y yo ¿verdad? a pesar de que estamos virtual porque este yo quisiera que se expresaran más para que me dijeran mire teacher necesitamos regresar a lo anterior ¿verdad? o mire teacher necesitamos que nos recuerde tal cosa porque aquí estamos avanzando con preguntas entonces yo a veces me pongo a pensar y basado en lo que veo en las prácticas digo bueno hay que repasar esto bueno hay que repasar lo otro y empezamos a recordar pero sí me gustaría que si como usted me está diciendo mire yo todavía a mí me cuesta las terceras personas o porque le agregamos ese ¿verdad? porque si bien es cierto hemos estado viéndolo se ha llevado dosificado sí pero también es un montón de cosas porque vimos los plurales ¿verdad? correcto entonces hay bastante confusión entonces yo les dije aprendanse las reglas porque es la misma entonces tal vez para algunos puede ser bastante complicado pero pero no me dicen entonces yo en el chat de whatsapp ¿verdad? no me preguntan o sea yo es la primera vez que tengo un grupo que a mí no me dice mire necesito ayuda con este ejercicio mire necesito esto mire necesito lo otro porque he tenido otros grupos que han sido también beginners del uno ¿verdad? y que siempre me han dicho me mandan los screenshot mire necesito ayuda aquí entonces aquí ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? o aquí tengo duda en esta palabra o acá yo ya lo puse de diferente manera y no me sale entonces esta vez he notado eso que no me lo dicen y a mí me gustaría saber por qué ¿verdad? y yo a veces pues en la clase no tengo como que el tiempo ¿verdad? igual lo tengo contado ¿verdad? tengo contada las dos horas entonces no puedo no puedo tener como que un speaking time con todos por ejemplo hoy hay el gran testamento yo creo que nadie se lo esperaba pero de igual manera ¿verdad? hay que monitorear y hay que hacer muchas cosas pero así como usted me está diciendo que me dice mire me estoy confundiendo ¿verdad? sí o sea y tal vez en cosas bien bien quizás como básicas ¿verdad? porque por ejemplo ahora que puso el ejemplo de they work in ¿verdad? con they ya no con ni con she ni con i ¿verdad? no que cuando lo puso they work in their house entonces ya ya hay una conjugación ¿verdad? de palabras que se tienen que usar entonces uno todavía se queda así como pensando ¿y por qué they're? o sea como que no a veces no tiene claro uno a veces esas esa pequeña información de de regla ¿verdad? donde donde hay que aplicarlas y que después de aplicarlas pues es como una cuestión de costumbre ¿verdad? de irlo haciendo ¿verdad? o sea ah porque esto de practicar realmente el inglés es de práctica pues y y es de como de estar practicando tanto en escritura como en la forma de hablar ¿verdad? entonces tal vez es lo que uno no hace y y yo he tratado la manera de estar viendo como hasta videos de YouTube empapándome este pues sí para para obtener información de lo más de la forma más fácil posible ¿o? sí porque ajá eso trata uno de entender de la forma más fácil ¿verdad? sí ajá pero pero sí tienes razón este la verdad que lamentablemente creo yo de que muchas veces pensamos de que la pregunta como hay personas que saben tal vez una pregunta sencilla pues va a parecer como que y eso es lo que no sabe este o sea ¿me entiendes? eso es sí ajá yo siento que eso es lo que pasa en el grupo que tal vez ven a personas que sí saben y que hacer una pregunta tan tonta piensa que este ya va con eso ajá creo que el inconveniente es más que todo porque como sabemos para tenemos el conocimiento de que la clase se está grabando correcto porque la clase se sube así es a la plataforma entonces va a decir alguien más que lo vea y me ve que estoy preguntando eso ¿qué va a decir de mí? entonces yo a veces eso pienso pero en realidad no debería de ser así ¿verdad? pero como humano pues pasan cosas pero lo voy a tomar en cuenta sabe que mañana quizás me voy a dedicar y voy a pedir un poquito de permiso hacer un repaso general de lo que hemos estado viendo porque tal vez así otros compañeros que se sienten un poquito como que así ¿verdad? desorientados o hay algún problema puede que eso les ayude porque como le digo es la primera vez que he tenido un grupo que son dos o tres los que me dicen mira tal cosa para avisar algo pero no para preguntarme algo en AMOLED ok pero y he tenido otros grupos que sí que ellos preguntan hasta por los codos y no molesta y para mí es bien extraño porque no quieren algunos no quieren ni participar hay otros que claro pero me imagino que es por lo mismo ¿verdad? así es tenemos algunos compañeros que sí ya quizás han tomado un par de cursos ¿verdad? o se acuerdan de de qué de lo que vieron en bachillerato o algo así imagínese yo en el en el 97 salí y ya después o sea estamos hablando de tantos años que ya ni o sea yo después de eso ya no volví a ver inglés o sea y ajá o sea y solo con lo que uno se quedaba sí y ajá y entonces es como que otra vez a volver a a recordar a volver ajá entonces entonces no es fácil no no es fácil imagínese que a esa a esa edad usted salió en el 97 y apenas tenía 7 años empezando mi vida escolar imagínese ya bastante tiempo sí o sea sí entonces este ya uno por el trabajo y todo eso ya uno ya no ¿verdad? es bastante complicado correcto correcto entonces yo le agradecería eso tal vez ¿verdad? este mismo que tal vez no tal vez de la forma más práctica ¿verdad? que uno pueda rapidito captar ¿verdad? este que nos ayude en eso o yo trato la manera de como le digo de informarme en internet y incluso he guardado ciertas páginas donde lo explica bien detalladito ¿verdad? lo que a veces no queda tiempo es de practicar uno a veces de pues sí porque los hijos de uno en la mañana trabajo cosas ajá o sea tantas cosas rapidito que pasan en el día ¿verdad? y en la noche una vez descansadito también sí sí verdad pero yo le agradezco su tiempo ¿verdad? y el esfuerzo que están haciendo ¿verdad? porque la verdad que no es fácil también para ustedes el hecho de dar clases todas las noches ¿verdad? gracias gracias por ese tiempo también muy importante y gracias por quedarse el día de hoy le agradezco mucho y mañana vamos a hacer este repaso gracias buenas noches igualmente oye Dios me la bendiga cuídese amén bye amén bye